Un domingo de estos carnavales una chiquilla quiso bailar Y pasó la noche discurriendo de qué modo se iba a disfrazar Pero el padre que es un escamón, la maratala hizo un disfraz Y la chica que es mucho más lista, un abrelata se fue a comprar Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero, ay, segoviana, por ti me muero Los domingos después de las doce bajo los arcos suele ocurrir Y es donde hacen todos los proyectos para en la noche poder salir Y los chicos y chicas se van, por donde haya más oscuridad Y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad